La tarde del sábado se llevó a cabo una exhibición de danza africana a cargo de un grupo de 30 mujeres en las instalaciones del gimnasio polivalente de Ayotla. Este evento estuvo organizado por la Asociación de Ciudadanos Independientes de Ixtapaluca y la Generación Nueva Era. Desde temprana hora, bailarinas del grupo de danza africana se caracterizaron con maquillaje de colores y formas típicas de este país, ya que las bailarinas africanas usan la pintura facial como medio para expresar su belleza, amor y completa feminidad. El ritmo africano estuvo musicalizado por la pieza Sofa. Niñas desde los 8 años de edad hasta mujeres adultas conforman este grupo de danza africana. Se contó con la participación de músicos en vivo quienes hicieron retumbar los tambores para darle más vida a esta presentación. Las clases son impartidas por la profesora Mariel Leslie los lunes y miércoles de 10.45 a 11.45 de la mañana en el gimnasio polivalente. Son clases completamente gratuitas, patrocinadas por Generación Nueva Era, una asociación que está luchando por el deporte y traer actividades culturales al municipio. Para culminar el evento, los organizadores y patrocinadores del evento otorgaron un reconocimiento a las participantes así como a la profesora. Reporto para Canal 6, Mayra Sánchez.